Bueno, muy buenas tardes ya, muy agradecidos de que nos acompañan en este momento tan especial donde estamos celebrando, estamos hablando de la mayéutica de este monumental libro Andrés Bello, Libertad, Imperio y Estilo, de Joaquín Trujillo, que ha trabajado con el CEP durante largo tiempo y que de manera silenciosa pero con mucha intensidad ha estado trabajando en la figura de este gran políglota que es Andrés Bello. Antes de partir, yo quería expresarle nuestros agradecimientos como CEP a Editorial Roneo, representada acá por Contanza Díez y Cristóbal, que han hecho un trabajo magnífico, no solo en lo que es el libro en sí, sino que en el contenido. Yo he sido testigo como Joaquín ha estado trabajando en el trabajo editorial que han realizado ellos durante varios meses para llegar a concretarlo en este libro. Así que yo les pediría un aplauso porque Roneo ha hecho un trabajo excepcional. Yo no sé si esto, pero cuando uno se mete mucho en un autor se empieza a parecer un poco, ¿no? Y de alguna manera Joaquín es una suerte de pequeño gran Andrés Bello, es un erudito, se interesa por múltiples temas, tiene una mirada humanista y artística, diría yo, que es bastante ejemplar y única. Y por eso yo lo invito a leer este libro, está fuera de la venta, me han dicho que estaba a un precio muy módico. ¿Cuánto era Joaquín? 23 mil pesos, así que está a la venta. Y quería explicarle un poco por qué hemos decidido lanzarlo de esta manera o celebrar este primer gran hijo de Joaquín con tres invitados estelares que son probablemente los que más saben y han escrito sobre Andrés Bello. Y por eso nos sentimos muy honrados de tener a Iván Jaksic, que es probablemente la figura que más sabe de Andrés Bello en el mundo. Él publicó en el año 2001 su Andrés Bello Scholarship and Nation Building in 19th Century Latin America, que es un clásico para cualquier interesado en Andrés Bello, publicado por Cambridge University Press. El repertorio americano, una antología de textos de Andrés Bello. Andrés Bello, La pasión por el orden, que es un libro maravilloso. Y recientemente, ¿no es cierto?, el repertorio americano que ya mencioné, que acaba de aparecer, Los Cuadernos de Londres, que por primera vez en el año 2017, Iván, se publicaron, que por primera vez se usan acá, no por primera vez en este texto. Y por otro lado tenemos a Antonio Kassen, que trabajó en la relación durante mucho tiempo de Bello y Bolívar. Y Alfredo Jocelyn Holt, que tiene una relación muy cercana con Joaquín desde la universidad, que ha escrito libros sobre el período de la independencia, que dice en relación con Bello, Independencia de Chile, Tradición, Modernidad y Mito, y El peso de la noche, Nuestra frágil fortaleza histórica. Entonces, es un privilegio no solo para Joaquín, sino que para nosotros como Centro de Estudios Públicos, que estos tres grandes personajes de El pensamiento de Andrés Bello nos acompañen para celebrar el lanzamiento de este libro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir, como es tradicional en el C, por orden alfabético. Cada uno de los comentadores va a tener aproximadamente unos 10 minutos. Y enseguida vamos a dejar al autor, a quien celebramos hoy día, para que diga unas palabras finales. Así que partimos por la C. Antonio Kassen. Bienvenido a todos. Muchas gracias. Hay muchas maneras de leer Andrés Bello, Libertad, Imperio, Estilo, de Joaquín Trujillo. Muchas son las ideas matrices que el autor elabora a lo largo de su libro. Pero hoy les quiero hablar de una de ellas, la de Bello como dramaturgo. Que yo sepa, nadie había reparado en esto, al menos no con la elocuencia y convicción de Joaquín. Porque nos recuerda que ya de niño, a los 11 años, Bello leía apasionadamente a Calderón. Nos recuerda que, como decía Munategui, aquellos versos en los cuales brilla una fantasía tan rica, le encantaban, aunque a menudo no comprendía el sentido de sus conceptos. No solo los leía y releía, sino que los aprendía de memoria y los declamaba a su madre. En Caracas, Bello escribió una especie de drama alegórico, muy calderoniano, que llevaba por nombre Venezuela Consolada, y que trata de los beneficios que había traído la propagación de la vacuna en América. Durante el periodo de Londres, entre 1810 y 1829, Joaquín nos cuenta que, cito, la obsesión que en Bello despierta el teatro es impresionante, y particularmente con Lope de Vega. En los cuadernos de Londres sobre Lope, Bello reproduce extensos pasajes, y anota la sinopsis que él mismo elabora de casi 20 piezas. Luego de destacar el vivo interés que tuvo Bello por la creación y circulación de obras dramáticas durante su largo periodo chileno, Joaquín escribe que Bello realza la dignidad social del teatro a un punto en que la sociedad adquiere una organización teatral. A partir de este punto de su libro, Joaquín, entre líneas, da comienzo a una comedia dramática, de la que Bello fue principal actor, desde luego, pero sobre todo autor, y que transcurre entre su llegada a Chile en 1829, poco antes de la batalla del Ircay, y su muerte en 1865. En esta gran comedia, algunos de los personajes principales son los presidentes de la República, José Joaquín Prieto, Manuel Búnez y Manuel Montt. Entre 1832 y 1860, el dramaturgo Bello escribe el libreto de los discursos que cada año, para el 18 de septiembre, los presidentes daban a la nación. Y escribe también el libreto que deberá servir para la respuesta que el Congreso en esos años daba al discurso del presidente. En la comedia aparecen también los miembros del Congreso que participaron en la redacción del Código Civil. Joaquín nos recuerda que según Edwards Bello, el Código Civil se había impuesto gracias a que Bello había hecho creer a los figurones de entonces que habían sido ellos mismos los redactores, cuando en realidad no habían sido conformado una inútil comisión y que el redactor del Código Civil en sus distintas versiones no había sido otro que Andrés Bello. De singular importancia entre lo que podemos considerar las creaciones dramáticas de Bello son sus propios discípulos y seguidores. Joaquín hace un interesante contraste entre lo que ocurrió en Paraguay con el doctor Francia, una especie de déspota ilustrado que después de más de 20 años en el poder no formó una élite intelectual y Andrés Bello que con su poder omnímodo en Chile por más de 30 años formó la generación de intelectuales de ideas mayormente liberales que fue ganando más y más poder en la segunda mitad del siglo XIX. Entre ellos están principalmente Miguel Luis y Gregorio Véctor Amunati, pero también Salvador Sanfuentes, Euselio Lillo y Diego Barros Arana, por nombrar solo algunos. Joaquín les da a estos personajes de su comedia el nombre de gramócratas. Aquí quiero decir una cosa, que el libro tiene por título Andrés Bello, Libertad, Imperio, Estilo, y con letras más pequeñas, seguido de gramócratas. Así que lo de gramócratas es parte del título. ¿Qué son los gramócratas? Joaquín los describe así. El gramócrata es un tipógrafo, un gramático, abogado o historiador que hace sentir la presencia de la ley. Casi siempre un liberal moderado de un romanticismo de época y afín al positivismo. Algunos discípulos de Bello, en especial los hermanos Amunati, como también los hijos de ellos, son gramócratas de tomo y lomo. Otros, Barros Arana y Francisco Bilbao, admirando a Bello, se alejan del prototipo. Lo extraordinario es ver la marca del maestro en sus discípulos y los distintos destinos que encarnan. Ahora quiero contarles cuál es el desarrollo de esta comedia dramática. No quiero contarles toda la acción porque sería un spoiler. Para eso tendrán que leer el libro de Joaquín, pero sí contarles por lo menos la escenografía y el gran arco de la trama. Las escenas que se suceden en este libro son principalmente las de Santiago de Chile a mediados del siglo XIX. Bello, como sabemos, llegó en febrero de 1870. Y en una de las secciones más memorables de su libro, Joaquín muestra una particularidad de esta angosta franja de tierra. Nos cuenta que los historiadores han estimado que en las conquistas de los incas y de los aztecas murieron entre 300 y 500 europeos, mientras que en los intentos a la postre frustrados de la conquista del extremo sur del continente, las bajas llegaron a cerca de 50.000 hombres. Joaquín nos presenta una gran paradoja, porque es precisamente en este lugar, en el Chile de entonces, el lugar donde el Imperio Español se encuentra con sus límites infranqueables, donde Andrés Bello comienza a refundar un nuevo imperio, que es el imperio que tenían los españoles en América, pero ahora sin España. Aquí, a través del desempeño de un sinfín de actividades, Bello continúa con la labor que había empezado en sus años de Caracas y se propone ser un acucioso y esmerado servidor de un imperio fundado no en la corona y la iglesia como había sido el Imperio Español. Este sería un imperio sin emperador y sin prebendas religiosas, un imperio fundado en la lengua castellana que se hablaba en la América Española. Así, comienza la monumental tarea de escribir una gramática que contribuyera a que la lengua común de este nuevo imperio no acabara como ocurrió con el latín del Imperio Romano, desfigurado en varias lenguas. Con este fin, Bello escribió su famosa gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, publicada en 1847 y que se difundió por todo el continente. Y si nos detenemos un poco más en este esfuerzo de Bello de fundar un vasto imperio en el continente americano basado en el buen uso de la lengua castellana, nos encontramos con otra paradoja. Porque, como nos cuenta Miguel Luisa Munátegui, cuando Andrés Bello y el español José Joaquín de Mora llegan a Chile, cito, fueron sometidos a un verdadero tormento al oír cómo hablaban los chilenos y al leer cómo escribían. Es decir, si hemos de seguir la lógica de Joaquín, antes de que los gramócratas pudieran difundir el buen uso de la lengua española por el nuevo imperio, había que comenzar por enseñarles a hablar y escribir correctamente. Visto así, cobra mucho sentido que a poco llegar a Chile, Bello publicó un libro sobre ortología y métrica, que no es otra cosa que un libro que se propone enseñar a través de la lectura de poesía, lo que en esa época pasaba por la correcta pronunciación y dicción del castellano. Como todo buen libro quedan en el de Joaquín ideas que el lector sigue elaborando por su cuenta. Una de ellas es la siguiente. ¿Qué diría Bello si nos viera a nosotros hablando de su legado aquí en el CEP? ¿Somos unos gramócratas al estilo de los hermanos Amunategui, empeñados en fijar las reglas de la lengua y llevarlas a los confines de este nuevo imperio? ¿O somos unos discípulos más bien díscolos, como Bilbao, por ejemplo, que sin renegar del maestro siguen un destino propio? Joaquín nos invita a hacernos estas preguntas en algunas de las páginas más sugerentes de su libro, como aquellas en que al hablar de la extensa educación que debían tener los funcionarios de los distintos ministerios de la república, Bello decía que ello les reportaría todas las riquezas de la cultura europea y agrega Joaquín, parece que Bello quería replicarse como funcionario, hacer de su propia experiencia acumulada una institución clonadora. Esta y muchas otras preguntas se harán los que lean el libro de Joaquín. Por ahora solo me cabe decirles que esta gran comedia dramática a la que él ha dado forma en que nacen ideas sumamente originales sobre uno de los personajes más insondables que han pisado esta tierra es una obra en pleno desarrollo sin un desenlace. Y si ha habido gramócratas y funcionarios que en buena hora han seguido el ejemplo del trabajo generoso y abnegado de Bello, también hay otros personajes y el propio Joaquín lo demuestra que han aprendido que en todo movimiento surge algo nuevo en el gran teatro de esta parte del mundo y que no es poca cosa saber adaptarse a esa nueva realidad para poder expresarla con vigor. Muchas gracias. Muchas gracias al Centro de Estudios Públicos por invitarme a ser partícipe de este gran momento creo que realmente es un día de celebración quiero empezar haciendo una referencia al momento que vive la investigación bellista durante décadas fue Chile el líder de esta investigación partiendo con la investigación de Miguel Luisa Munátegui y también de su sobrino Miguel Luisa Munátegui Reyes cuando se editaron las obras completas desde entonces entre 1882 y 1893 vino una verdadera tradición de estudios bellistas los gramócratas que nos ha descrito muy bien Joaquín pero en los años 40 esta investigación empezó francamente a decaer a decaer en una especie de discurso diplomático una especie así de celebración bastante vacía y fue Venezuela la que tomó el liderazgo de la investigación bellista primero en primer lugar fue la segunda edición de las obras completas en donde participaron grandes nombres Pedro Grasse en particular Oscar Zambrano Urdaneta el mismo Rafael Caldera de modo que a partir de los años 40 los años 50 con los recursos de Venezuela fue posible realmente dar un paso muy importante en la investigación bellista esto fue reforzado también con el bicentenario en el año 1981 y en 1984 se hizo una nueva edición se publicó el epistolario de Bello que estaba muy disperso y era prácticamente desconocido y que leyendo el libro de Joaquín uno puede ver las dimensiones humanas salvo que sí la elaboración que hace Joaquín en su libro ahora la investigación bellista empezó a decaer en Venezuela con el fallecimiento de Pedro Grasse de Rafael Caldera de Oscar Zambrano pero también con el triunfo de la revolución bolivariana ya no se llama la Casa de Bello el centro desde donde se hicieron las mejores investigaciones de hecho Antonio y yo los años 80 alcanzamos a ver parte de eso alcanzamos a consultar los manuscritos vimos la biblioteca hoy en día esa biblioteca está desmantelada hoy en día junto al retrato de Bello está el de Hugo Chávez con un cartel que dice aquí no se habla mal de Chávez los manuscritos fueron trasladados se supone que al archivo general de la nación pero no se sabe en qué condiciones ya como muy bien lo sabe Antonio ya los manuscritos estaban en un estado de deterioro de modo que no es un momento brillante para el bellismo en Venezuela y por lo mismo la importancia de que Joaquín nos presente este libro hoy día es decir de que se ha rescatado nada menos que la continuidad de la investigación bellista y por lo mismo quiero felicitar muy muy fervientemente a Joaquín quiero antes de entrar a una valoración quiero hacer un comentario breve sobre la arquitectura de esta obra y me parece que es tan apropiado que esté Antonio acá porque al estudiar a Virgilio él precisamente descubre una verdadera arquitectura en el gran poeta y lo mismo ha hecho Joaquín con las ideas de Bello como muy bien lo señala se ha escrito bastante y yo soy uno de los culpables hablando de los hechos de Bello sus escritos pero lo que hace falta como dice Joaquín es entrar más en su espíritu ahora entrar en su espíritu significa hacer una verdadera organización que divide el trabajo en tres grandes partes la primera es libertad la segunda es imperio y la tercera es estilo yo creo que son conceptos organizadores que aglutinan la mayor parte del trabajo de Bello y por supuesto la última sección la de los gramócratas nos habla de cuál fue la continuidad bastante contradictoria porque hay discípulos muy liberales de Bello y también hay una reacción en contra de sus discípulos liberales que hacen que mucha gente piense de que gracias a los neo hispanistas conservadores Bello es un conservador de modo que es un capítulo muy importante que nos entrega Joaquín lo otro es que dentro de cada uno de estos conceptos es una arquitectura mucho más fina en donde hay a su vez otros conceptos por ejemplo en el en el caso de la libertad él la divide también en su examen en tres partes la primera es la autoritas yendo al derecho romano también está algo muy práctico pero de de gran importancia en Chile y que fue el papel de Bello en la supresión de los mayorazgos es un hito es un hito muy importante porque concilia cosas que parecen ser contradictorias el derecho de propiedad y la libre circulación de los bienes la supresión de los mayorazgos significó muchos muchos problemas desde épocas de O'Higgins y quien lo logró con su pluma gramócrata fue Andrés Bello ¿cómo logró? realmente eso es algo muy importante y es uno de los conceptos fundamentales no es algo abstracto para Joaquín es algo muy concreto como la supresión de los mayorazgos ya se refirió Antonio al espíritu dramatúrgico no voy a ahondar mucho en eso pero me da la impresión de que esta es una de las secciones que engarza muy bien con el tema del estilo esto que Joaquín llama la prosa medida de Andrés Bello los recursos mnemotécnicos que usa sobre todo para recordar la ley pero otro aspecto muy importante y que quiero destacar en el caso del trabajo de Joaquín que refleja muy bien lo de Bello esto de las múltiples voces de Bello es decir que no solamente preparaba los discursos como mencionó Antonio sino que preparaba la respuesta al discurso pero al mismo tiempo tiene en su periodismo en su poesía hay muchas voces hay muchas voces él se contesta a sí mismo en función de qué de crear un universo de discurso en donde las ideas todas las ideas todo el espectro de ideas tenga sentido y yo creo que lo que logra Bello y lo que logra captar Joaquín respecto de Bello es como estas diferentes voces pasan a ser un coro y no una cacofonía parece que eso es un aporte muy importante en cuanto a la idea del imperio también me parece que hay aportes muy importantes hay frases como para recordarlas lo que quiere rescatar Bello no es el imperio español a pesar de que trata en sus debates con la Astarria y con Bilbao trata de rescatar lo fundamental de la historia pero sobre todo lo que es más importante es la función del imperio y aquí no estamos hablando solamente de las funciones de los imperios tradicionales por ejemplo el imperio romano no aquí se habla del imperio de la ley del imperio de la escritura del imperio del espíritu es decir de que los matices son muy importantes para realmente comprender lo que está tratando de aportar Bello hay una autora que escribió un libro muy importante que se llama Ojos Imperiales y trata de poner a Bello en ese contexto pero la verdad es que leyendo el libro de Joaquín dice no no son los ojos imperiales es el rescate de una función del imperio es decir el imperio de la escritura de aquí la importancia de la gramática y la relación existente entre la gramática y las leyes sobre todo el derecho civil una de las cosas que yo creo conviene destacar y es muy importante gracias a su formación en derecho es la importancia del uso en la gramática y en el derecho internacional pero no así en el derecho civil de hecho el derecho civil o el código civil de Bello deja muy claro que no es la costumbre la que importa de modo que todos estos matices están dentro del concepto de imperio y finalmente en cuanto al tema del estilo llama mucho la atención la delicadeza con que Joaquín trata este tema es decir a propósito de las múltiples voces su recepción del romanticismo yo creo que son claves que nos da Joaquín para decir él se aleja del romanticismo pero no lo rechaza es parte también de su coro en función de captar de dar forma a lo que es necesario para el discurso intelectual y político del siglo XIX su prosa medida en los artículos de prensa pero también en el código civil la definición de lo neoclásico también ¿cómo es posible para alguien como Bello tomar un tema romántico como es el poema del mío Sid pero darle un giro neoclásico y la relación que hace entre Bello y poetas como Dante o Goethe iluminan aspectos muy necesarios de la obra de Bello lo otro que también es novedoso interesante es dentro del tema del estilo es por qué Bello se dedica con tanto interés a temas como la divulgación a temas como la traducción de hecho lo que él más promovía era que sus discípulos hicieran traducciones algo que muy poca gente valora y sin embargo es absolutamente crucial para la agenda de Bello lo mismo con las imitaciones bueno esto es como mencionaba esto es la arquitectura de la obra de Joaquín yo quisiera hacer una breve valoración en primer lugar diría el uso de fuentes que realmente no han sido tratadas todos sabemos cuál es la importancia del derecho de gente el código civil la gramática pero cómo Joaquín logra extraer mucha información importante incluyendo información biográfica en textos que uno no pensaría por ejemplo cosmografía le da a Joaquín la oportunidad de decir Bello está pensando el universo pero desde el hemisferio sur hay disquisiciones muy interesantes a propósito del zodíaco por ejemplo que hacen que el uso de las fuentes que no necesariamente han sido muy tratadas pasen aquí a tener una presencia importantísima lo mismo con poemas que la verdad es que nadie yo creo que casi ni se recuerdan Moisés salvado de las aguas una imitación pero que Joaquín logra extraer de allí una verdadera dimensión biográfica lo mismo cuando habla de las dalias del cultivo de las dalias y como relaciona esto con la auto percepción de Bello él se siente una especie trasplantada que hay que cuidar de modo que todos estos matices todos estos detalles son de una importancia fundamental otra una segunda valoración es el uso de metáforas enriquecedoras quiero una brevecita que quiero leer es la famosa frase de Andrés Bello en el discurso de instalación de la Universidad de Chile que es la flor que hermosea las ruinas bellísima frase pero que casi todos lo hemos tomado como en fin un desliz poético pero quien explora el significado de esto es Joaquín y permíteme leer esto porque es absolutamente clave es una de las frases o las citas mejor acuñadas de Joaquín dice la flor que hermosea las ruinas es la mejor elaboración del concepto de lenguaje que plantea Bello es una analogía es decir se trata de una poesía de sentido distante la flor es el lenguaje y la ruina la realidad la ruina o la flor perdón no expresa la ruina el lenguaje no expresa la realidad la flor es independiente de la ruina incluso es extraña a ella la flor está ahí hermoseando el espacio de la ruina bueno lo otro que quiero destacar como valoración y con esto cierro es el el fino uso de las citas es decir de que no 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 se van a encontrar en este libro los lugares comunes de la super explotada prólogo de la gramática todas frases que ya conocemos muy bien pero él rescata a propósito de las múltiples voces rescata no solamente de ellos sino que de sus descendientes gramócratas textos que nos resultan relevantes hoy día y yo no sé si Joaquín lo hizo a propósito pero una una de las de las citas tiene que ver con el discurso de Manuel Mont el año 1859 y que dice desde Arauco hasta Atacama casi todas las provincias han sido teatro de algunas de esas escenas que lastiman el patriotismo y que no pueden contemplarse sin pesar pero se ha trabajado con tanto empeño por precipitar el país al desorden que para alejar todo peligro es necesario ocuparse con prudente firmeza en extinguir los gérmenes anárquicos que con tanta profusión y constancia se han derramado en todas las provincias la otra cita que también me pregunto si Joaquín tiene muy presente viene de los hermanos Amunátegui que ya están muy imbuidos de este espíritu gramócrata y bellista lo dice hay todavía un gran número de individuos que no se deben a decirlo en voz alta ni muy a las claras porque tienen cierto respeto a las ideas dominantes pero que en el fondo de su alma tal vez sin darse a sí mismos una cuenta bien precisa de su pensamiento querrían ardientemente cerrar todas las escuelas destruir todos los colegios arruinar todas las universidades y academias quemar todos los libros despedazar todas las imprentas aniquilar los cuadros de pintura destrozar las estatuas hacer olvidar las ciencias y las artes muchas gracias muchas gracias primero que todo quisiera agradecer al centro de estudios públicos a Leonidas a Eduardo Roneo y muy en especial a Joaquín Trujillo por esta nueva oportunidad para presentar su trabajo es que esta es mi tercera presentación y antes me tocó hacerlo como director de su tesis en el centro de estudios latinoamericanos de la universidad de Chile y en un seminario este mismo año organizado por la cátedra Andrés Bello de la universidad lo que no deja de ser complicado como expositor porque Joaquín tiene la buena o quizás mala costumbre de hacer modificaciones incorporar nuevo material agregar nuevas páginas y notas lo que demuestra su esmerado rigor pero a la vez hace la tarea algo difícil de modo que no se puede imaginar lo feliz que estoy que haya salido a la luz como libro y que no se trate de la segunda edición al menos no todavía ahora bien me voy a basar en algunas cosas que ya he dicho y lo siento si lo han escuchado antes aunque en forma abreviada y en honor al público presente agregar algunas otras que ojalá puedan traducirse en una reseña definitiva la primera vez que Joaquín me presentó su propósito ya antes yo había sido también el primer lector de su brillante tesis de licenciatura en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile el Dios de la Máquina ensayo sobre la conjuración de la tragedia texto que debiera publicarse tuve ciertas aprehensiones ¿por qué Bello? ¿por qué otro escrito más sobre el personaje? ¿cómo esquivar la tentación que muy pocos logran sortear y no obnubilarse con alguien tan portentoso y ciertamente clave en múltiples ámbitos en conexión con Chile por cierto pero también a nivel continental en el fondo ¿cómo evitar compensar cierta incapacidad de entender a alguien tan inteligente y variado volviéndose un bellista más especie para nada en extinción? ¿por qué no dejarle simplemente la cancha a los secretarios generales de la OEA ministros de relaciones exteriores de educación y ahora último de culturas gente que por lo general lleva arreglos florales a sus innumerables estatuas en el facto hace rato que lo han transformado en una estatua y no siempre a la altura de la extraordinaria que hiciera Nicanor Plaza y que sabemos cómo la encapuchan y vandalizan últimamente recuerdo que estudiando en Oxford en St. Anthony's mi colegio donde hay uno de estos innumerables bustos de bello en el jardín gracias a un fellowship muy codiciado Sol Serrano Pérez estando alojada en nuestro departamento le llevó una flor en son de homenaje lo que me pareció ridículo y me lo sigue pareciendo cada vez que se hace un enésimo seminario académico en su nombre estas aprehensiones se volvieron más patentes cuando Joaquín presentó su tesis en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Chile y le siguieron y le asignaron una comisión patética con dos profesoras que de bello sabían poco o nada hay dos en esa facultad presentes y ellos no fueron y ellos sí que han escrito sobre bello están en esta sala y no se les llamó y para camuflar no sabían casi nada de las dos y para camuflar sus deficiencias se ampararon en alcances metodológicos muy en la línea actual que se nos tiene acostumbrados sin intentar siquiera entender qué se proponía Joaquín tan vergonzoso fue que a una de ellas se le tuvo que decir durante el examen que se trataba no de una tesis de doctorado sino de magíster evidentemente hay profesores que no saben ni lo que leen el fondo bello es y sigue siendo un problema Joaquín Eduard Bello su bisnieto insistía que el bisabuelo de piedra como lo llamaba se ocultaba era tímido discreto melancólico muy jerárquico un personaje todavía colonial en medio de un mundo revolucionado y a pesar de ser infinitamente superior a muchas de las autoridades a quienes prestaba sus conocimientos y sabiduría con mayor razón habiéndose exiliado desde muy joven en Inglaterra y luego en Chile el hombre era retraído siempre muy de segundo plano lo que no deja de ser conveniente para ejercer el poder personas que con el tiempo se le que con el tiempo se le tiende a marmolizar y ese es el término que utiliza Eduard Bello sin que ello logre ocultar cierta tristeza que quizás también lo definiría pero como saberlo como averiguarlo y comprobarlo como hacer una novela de Andrés Bello ese es el propósito del bisnieto tristeza además de que obviamente que bastante más que estar lejos de la Caracas que había dejado atrás la eterna teleserie venezolana afortunadamente Joaquín Trujillo tiene el extraordinario mérito de haber intuido que si hemos de entender a Bello hay que abordarlo como un intelectual orgánico no usa ese término sin embargo un funcionario alguna vez de la corona luego en representación de su patria en Londres y finalmente al servicio de los gobiernos de nuestro país pero así todo ¿qué significaba ser un intelectual orgánico entonces? ¿y significa ello anularlo como persona? ¿cómo individuo hipersensible expatriado poeta poeta que deja de escribir poesía y escribe leyes aunque no fuera abogado a Dios gracia código correspondiencia oficial discurso para que los leyeran otros y una gramática notable senador director de periódicos oficiales rector convirtiéndose en el proceso en un hombre orquesta y eventualmente en una institución ¿es que se trata de un último hombre del renacimiento? ¿un genio polímata? ¿o no será que este país era miserable y alguien tenía que triplicarse en sus funciones? ¿qué tan grande el Estado? ¿y en cuanto a ese rector de una universidad que sigue pretendiendo llevar su nombre la casa de Bello ¿qué hay ahí? ¿qué tanto del mismo Bello explica que su cargo lo ostente ahora a alguien como Eño Vivaldi y antes Víctor Pérez y ni digamos para atrás ¿hasta llegar a quién? ¿a Juan Gómez Millas? ¿Valentín Letelier? ¿Ignacio Domeico? si incluso Domeico puede que produzca dudas ¿no será que tarde o temprano tengamos que volver a dar con el mismo Bello? aunque ¿quién diablos es Bello? después de todo se esconde como dijera Joaquín Eduard Bello él lejos más brillante de todos sus descendientes y eso que ha tenido varios y destacadísimos en esta casa antes en la casa de Armando Jaramillo había un retrato de como se llama de Andrés Bello porque descendía de Bello no es a él que me refiero pero escultoras son cantidades ven ustedes siempre llegamos al mismo por el problema the right man in the right place but perhaps a bit forzado afectado de piedra un ex funcionario colonial convertido en nuestro primer empleado público por tanto cabe calificarlo como solicito obsequioso dispuesto no solo a posponerse también a auto traicionarse un conservador travestido en liberal hoy diríamos progresista aun cuando alguien también que podía llegar a ser muy autoritario ferozmente autoritario incluso expulsó de la universidad a Francisco Bilbao ex alumno suyo que lo defendió fue don Manuel Montt a Bilbao pero no Bello muy cercano a sus hijos Bilbao además y no pestañó que incineraran sociabilidad chilena texto condenado por plafemo Sarmiento y Las Tarrias intuyeron esta faceta de Bello y no se la perdonaron sabemos mucho de Bello porque Sarmiento Las Tarra y otros le llevaron la contra en su momento hay una razonocita notable de Benjamín Picuña Sobercazón a la cual suelo recurrir porque acerta medio a medio quien refiriéndose a Manuel Montt y Antonio Varas los distingue como grandes educadores hombres generosos pero nos recuerda que también fueron de fierro que firmaron decretos terribles comillas si fueron autoritarios si fueron duros si firmaron condenas implacables lo hicieron violentando su naturaleza cierra comillas pasa lo mismo con Bello trae pensamientos de avanzada admite el romanticismo por ejemplo pero cuánto cabe atribuirle a Bello el positivismo y los consiguientes eclipses del liberalismo y romanticismo debido al peso de la norma autoritaria más incluso que el peso de la noche que nunca fue sino la valoración de la mera inercia el realismo y la utilidad hay que leer con cuidado lo que dice Portales del peso de la noche y no dejarse llevar por lo que vulgarmente se cree que dijo Portales visto con detención puede que haya sido un balsa comparado con ese casuista de Bello muy bien elegido por lo demás por ese decano de derecho Mariano Egaña quien por aquel entonces al igual que Montes de distintos ministerios hacían tocar la orquesta completa ellos los poderosos Bello en esa compañía hizo las veces de segundón aunque vaya lo que le tocó hacer repito acentó las bases positivistas para liquidar al liberalismo y al romanticismo y visto así habrá que seguir llevándole flores y hacerle homenajes un obsequioso frente al poder celebrado por otros complacientes y aduladores aunque infinitamente menos capaces que al consagrado me comprenderán es riesgoso se presta para entramparse en todo tipo de problemas epistemológicos políticos y morales todos ellos fáusticos y sabemos qué significa atentar al diablo admitir las lógicas del poder y en consecuencia afectar la propia psicología cuando se autotraiciona tanto ejercitando como escribiendo sobre él ese es el peligro no es del caso en esta ocasión concluir si Joaquín Trujillo sorteó o no el lío en que se metió tendría que leer por tercera vez su trabajo completo ya que como dije tiene la costumbre de volverme una y otra vez sobre su texto y agrega sutiles alcances que aconsejan irse con cuidado y sumo respeto que yo se lo tengo lo que sí quiero señalar en esta ocasión es que no conozco a nadie que haya escrito sobre el personaje que tuviera tan claro lo que está en juego el potencial cazabobos con que se puede uno tropezar y terminar apresado al abordar a Andrés Bello Andrés Bello libertad imperio estilo seguido de gramócratas como libro sobre Bello solo tiene como pares en este sentido lo mucho que escribiera e indagara en primer lugar Joaquín Eduard Bello quien intuyó ese otro lado de su bisabuelo ese alguien al que mejor lo bajamos de la estatua si queremos entender si lo queremos entender y en segundo lugar el Demir Rodríguez Monegal el otro Andrés Bello así como lo titula en tanto logra hacernos entender que Bello no es esto o aquello pudiendo ser ambos se referiría a cómo encasillarlo si exclusivamente neoclásico y furibundo antirromántico o liberal y no poco romántico en palabras de Rodríguez Monegal comillas Bello fue neoclásico y fue romántico y sobre todo fue algo más fue el mismo suena oráculo aunque ese el mismo siendo lo fundamental lo vuelve también intencionalmente esquivo porque se esconde porque hace y no hace lo que quiere se presenta como la mesura misma la norma aun cuando la procesión vaya por dentro en cuyo caso sí quizá viola su naturaleza el peso de la norma en Bello se asemeja a la razón de estado y esta es mascula Bello de seguro lo sabía y por eso se le ve triste Nicanor Plaza también lo intuyó y lo retrató triste exponiéndolo sabiendo que más temprano que tarde lo encapucharían y vandalizarían los muy salvajes Joaquín Trujillo también a su nieto Museo Casanova la católica Joaquín Trujillo insiste desde luego en que Bello es un equilibrista pero vamos un equilibrista influyente sin embargo no se le juzga como hombre poderoso se lo libra de reproches es más un aterrado poderoso la primera autoridad en Chile que padecía era el síndrome de Estocolmo aunque entonces los captores no eran como los que andan sueltos hoy en día y aun cuando no dispongan de autoridad igual las tienen aterradas pregúntele a cualquier decano hay varios aquí de hecho calza con la figura de un hombre del imperio y todavía más con la de un anacrónico un sobreviviente de un imperio que se volviera fantasma pero al que quiso preservar a pesar de todo de ahí su obsesión por mantener la unidad gramatical también será lo que Joaquín llama gramócrata que no hay que confundir con gramático apuntando a una peculiar modalidad de reflexionar y ordenar conforme no tanto a normas en sentido de leyes estrictas sino en función de una escritura no sagrada que respondería a una cierta razón pensante un estilo de ponderación útil y adecuado a los desafíos que debió enfrentar Hispanoamérica tras el colapso del imperio español Trujillo adicionalmente insiste que en Bello nos encontraríamos frente a un realismo político y jurídico poliestratégico lo cual le permite aunar esa multiplicidad de papeles funciones inquietudes y aportes que a todos los comentaristas de su obra y vida nos asombra e inhibe no poco también irrita lo confieso sin algo se esmera Joaquín en demostrar como toda la obra del caraqueño comparte una misma música nada de raro el señor Trujillo es licenciado en derecho además tiene afinidad musical y debió en su momento cuando era estudiante en Pionono hacer sonar para a su vez escuchar la llamada música del código término de Hugo Rosende conjugando las definiciones concordancias las distintas partes de un todo orgánico en suma la lógica interna de este texto de ese texto ya graduado de que el aprendizaje y arte retórico ha querido hacer una operación similar esta vez respecto al resto de la magna obra en estantería también una música programada por lo mismo que un similar registro de obsesiones ritmos y contrapuntos en espera de que se desentrañen sus armonías una tarea que remite curiosamente no a normas insisto Bello podrá haber sido un jurista pero no fue abogado sino a estilos de escritura de buen decir de decir algo que se entendiera se transmitiera e hiciera ten sentido en efecto Trujillo define la gramatocracia en más o menos dichos términos comillas un diseño del gobierno nacido de la letra y una letra lograda por la caligrafía de su gramática cierra comillas gobernar educar hacer cultura en el siglo XIX no era muy distinto a querer producir sonidos melódicos como eso no todos los argumentos ofrecidos en este libro a mi juicio corresponde aceptarlos lo que se agradece es que Trujillo provee argumentos las tesis actuales las rehúyen hay un neopositivismo feroz en historia la suya es una lectura inteligente sobre un hombre también inteligente el libro en cuanto a ensayo nuestro gran género literario en este país abunden en aciertos lúcidos aquí van algunos que pueden servir para dar una idea de los temas tratados cuando por ejemplo da cuenta de por qué la gramática habría cobrado una mayor relevancia en hispanoamérica en esta época cuando sostiene que mucho de lo que se dijo sobre Bello en los siglos XIX y XX habría sido prematuro cuando se insiste en que la supuesta preocupación sobre el orden no sería suficientemente no suficiente para entenderlo la seducción del orden la pasión del orden todo ese cuento sería una obsesión igualmente compartida por otros contemporáneos suyos de él al afirmar que comillas Bello desaparece cuando más grande es cierre comillas es notable lo que dice Joaquín toda la discusión sobre su relación con la poesía y por qué esta vocación inicial suya se habría enfriado una vez devuelta en América como sin embargo la prosa de Bello entrañaría una métrica escondida es decir no la abandonó enteramente lo señalado respecto a las dificultades personales que habría tenido al llegar a Chile también sobre su relación contradictora respecto a la monarquía y luego España post debacle como las disciplinas que cultivó habrían tenido una relación con el desmantelamiento de la noción de autoritas la caracterización del imperio ulterior a que termina acogiéndose Bello la de un fantasma que le permitiría seguir formando parte de una universalidad imperial aunque apócrifa sin que tener que comillas regirse por mensajes trasatlánticos cierre comillas aunque todavía abierto aportes y modelos europeos en definitiva cómo fue que Bello pudo prestar servicio a un imperio ya no existente un imperio americano sin España cuando nos volvimos nacionales y él hizo una universidad nacional los argumentos que lo hacen aparecer como un antihispanista sin por ello renegar de la lengua como recuerdo del imperio su única manera de que ésta pudiera seguir estando viva ciertamente hubo los máximos aciertos de este trabajo el concebir dicho imperio como una continuidad de una herencia digna de ser cuidada palabras de Joaquín cómo fue que a continuación ayudó a validar una variada legislación novedosa y eso que se contaba con un estado burocrático poco menos que inexistente la idea rectora fomentada por Bello de que las letras y la ley han de imponerse por su utilidad más que por su uso inmemorial la relación de Bello y la revolución renegaba de la arrogancia en querer partir desde cero tema actualísimo cómo es que Bello puede ser norma y cuándo comillas su condescendiente cómo la unidad conceptual estaría garantida por una escritura gramatical o dicho de otro modo por la legalidad propia del idioma que remiten reglas lógicas en realidad de un pensamiento por qué la ley habría de escribirse para que así no se sonara a injerencia de un tercero cómo Bello no sería representante del derecho natural en general todo lo que dice respecto al derecho en tanto costumbre codificación y usos de ejemplos en el código que seguimos haciendo nuestro lo que escribiera sobre ciertos asuntos a modo enciclopédico por ejemplo cuando se refiere al ñandú es notable el análisis de Joaquín el análisis que se hace de la resolución del espinudo problema pendiente de los mayorazgos todo conocido tema conocidísimo estereográficamente pero que Turgillo lo recupera y reinterpreta ubicándolo en un contexto más amplio la decepción ulterior de Bello con Inglaterra y la Santa Alianza allá en Chile la relación entre imperio y civilización concepto posterior de acuerdo a una nueva cosmografía comillas pensada y sentida desde el hemisferio sur el porqué Bello habiendo sido liberal no deja de ser entendible como un conservador como es que su conservadurismo no es tanto ideológico unívoco y coherente sino relacionado con el realismo el porqué el Bello en Chile habría sido un Bello comillas jubilado punto 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 ese es el término de Joaquín sea en clave expositiva biográfica o meramente hermenéutica o apreciativa este libro en comento es un notable y magnífico aporte a un objeto de estudio no por tratado hasta la saciedad agotado podría ser crítico respecto a donde se llega con la evaluación del personaje yo hubiese querido que fuese más duro no tan benevolente pero no puedo ocultar mi admiración por Joaquín Trujillo al abordar un personaje que solo muy pocos están capacitados él definitivamente uno de esos pocos por tanto estoy feliz que ustedes también lo puedan leer y apreciar su muy fino oído gracias muchas gracias Leonía bueno muchas gracias para comenzar a don Iván a don Antonio y a don Alfredo por sus magníficas palabras sobre el libro se lo agradezco muchísimo la lectura se notó que realmente entraron a fondo realmente me siento muy complacido también a todos los presentes que están aquí realmente les agradezco que hayan venido yo estaba muy nervioso que no viene a venir nadie porque estamos en una época muy complicada entonces pensaba estaba aterrado pero gracias a Dios llegaron ojalá que todos lleguen sanos y saludos a su casa bien tengo que darse tus agradecimientos de rigor muy importantes aquí porque yo soy muy consciente siempre en mi vida de las causas y de las consecuencias de las cosas o sea intento para comenzar al centro de estudios públicos porque me dieron espacio para dedicarme a hacer esto este fue como la historia de Orfeo y Eurídice que yo me demoraba muchos años en terminar esta cosa y podrían haber pensado que era toda una mentira pero confiaron en mí y eso realmente se debe agradecer especialmente a don Leonidas Montes que fue la persona que dio el remate para que esto existiera en definitiva se lo agradezco mucho a Leonidas según también muy importante a don Alfredo cierto que ustedes vieron me critica muchas cosas pero yo encuentro que esa crítica ayuda mucho porque finalmente es en esta incomodidad de la crítica en donde realmente surgen las cosas interesantes esto es un paréntesis me parece como muy preocupante que hoy día en Chile se crea por ejemplo que una constitución no debe ser un obstáculo para esto o para lo otro una constitución es un obstáculo es un cerrojo sino es un acelerante se entiende por lo tanto uno agradece recibir palos digamos cuando son bien intencionados cierto y cuando son finalmente cosas que ayudan son digamos actividades de jardín de poda que ayudan a crecer más fuerte el árbol agradezco mucho a su compañía en esto él me dirigió la tesis de una tesis de magister sobre este tema que yo después seguí trabajando durante mucho tiempo que llegó a ser este libro a don Iván cierto que realmente había una cosa muy importante en esto que es lo siguiente estaban los manuscritos de Bello con una letra endiablada muy difícil de leer yo como apenas puedo leer digamos las cosas que tengo para leer con letras muy grandes y era imposible que pueda leer estos manuscritos y fue don Iván Yaxi con su equipo con Tania Avilés y su equipo de la Universidad de Chile que todos esos manuscritos los transformaron en un libro que son los cuadernos de Londres que es el último tomo de las obras completas de Bello que tiene 26 tomos este sería el número 27 cierto y gracias a eso yo pude terminar este libro si no es por por el don Iván digamos yo todavía estaría cierto siguiendo plazo así que yo también agradezco mucho su ayuda además que tuvo la generosidad que se ve muy poco cierto de irme enviando los digamos los los words de los trabajos antes de que se hubiera publicado incluso que yo ya antes de que el libro estuviera publicado ya podía conocer lo que estaba ahí cierto y finalmente tuve que hacer las citas con el libro impreso pero eso me ayudó mucho así muchas gracias don Iván y también a Tony Kassen cierto su libro sobre Bello Bolívar es un libro muy inspirador porque es uno de los libros que trata un tema que por lo menos para mí sirvió de ejemplo porque es un tema que no es necesariamente un tema obvio dentro del mundo de Bello cierto la relación de Bello con la poesía la relación de Bello con Virgilio esta como ustedes saben que Tony es uno de los especialistas mundiales en el poeta Virgilio y ese finalmente ese ejemplo que él construyó con ese libro de Bello y Bolívar me sirvió a mí también mucho para hacer lo que yo hice en este otro libro también quiero agradecer muy especialmente a doña Teresa Mate que a ver yo tengo que contar una confesión yo cuando llegué a Derecho a la Universidad de Chile no tenía ningún interés en Andrés Bello es más el personaje Bello me parecía muy desagradable y el estudio del código digamos ayudaba a esto o sea se convertía como una cosa que tenía que ver con una que tenía que ver con algo demasiado oficial y demasiado exigido entonces uno tendía a odiarlo por lo tanto yo no le tuve ningún aprecio especial hasta que ella me entusiasmó en el estudio de este personaje y yo le di primero una pequeña oportunidad al tema y después poco a poco me fui deslizando hasta que tuve que revisar los 26 tomos y en ese sentido en ese sentido quiero también mencionar muy especialmente a dos personas que me ayudaron a revisar los 26 tomos que fueron especialmente Domingo Martínez que está ahora en Hamburgo no está en Chile y a Camilo González que me ayudaron en esa tarea ¿cierto? y al final muchas cosas teóricas respecto del libro muchos de los que están aquí presentes además ayudaron en este libro con muchas ideas ¿cierto? que me dieron yo quiero decir que en este libro está lleno de ideas que en gran medida fueron no es que yo se las haya robado ustedes digamos pero muchas me fueron obsequiadas por muchos de los que están aquí me ayudaron en otras cosas yo sé muy poco griego ahí mi amigo José Antonio Jiménez me ayudó con el concepto de gramócrata que yo pensaba que era gramácrata y que finalmente era gramócrata ya y así o sea recibí mucha ayuda de diferentes especialistas de diferentes disciplinas de diferentes gente inspirada con este tema que me daba ideas de cosas que se había dado cuenta por ejemplo que me ayudaron muchísimo a construir este libro este libro no es solamente la autoría mía y finalmente también a la editorial Roneo que realmente fueron muy entusiastas con este libro lo recibieron inmediatamente lo aceptaron y para qué decir lo digamos lo entusiastas que estaban durante el periodo de edición y muy especialmente a la diseñadora Constanza Díez que está sentada ahí no sé si ella se puede después para que la conozcan que fue la persona gracias a la cual este libro es mejor casi por fuera que por dentro digamos porque es muy bonito eso no es mérito ese no es mi mérito es mérito de ella así que eso les agradezco mucho que hayan venido y traten de leerlo por favor porque es muy largo pero por favor léanlo porque es importante lo que dice aplausos los aplausos de Stalin eran así nadie nadie quería nadie quería terminar bueno como no estamos en la Unión Soviética vamos a ir a tomarnos algo para celebrar a nuestro investigador humanista a Joaquín que nos ha dado este gran regalo así que muchas gracias a todos por su presencia y los invitamos a celebrar a Joaquín una foto así que